Hoy se inició el tercer encuentro pedagógico de Familias en Acción. ¿De qué se trata este encuentro pedagógico? Aquí lo vemos en la presente emisión. Buenas tardes, muy buenas tardes a la comunidad en general. El encuentro es el tercer encuentro pedagógico a las madres líderes y madres titulares del programa Más Familias en Acción. Es un componente de bienestar comunitario, de una corresponsabilidad que exige el programa de que las mamitas, las titulares y las líderes asistan a estos espacios de participación donde se hablan temas de interés como la ruta de violencia intrafamiliar, que ya la socializó la doctora Anidis Navarro, la comisaria de familia, el tema de discapacidad, también la ruta de atención, la ley y otros temas de gran interés, prevención de embarazo en adolescentes. ¿Sectores donde se van a realizar estos encuentros pedagógicos? Estamos en todo el municipio Castañeda, en todo el municipio de Villa del Rosario, vamos a llegar a todos los rincones de cada barrio. Hoy estamos con el barrio El Páramo, La Palmita, Primero de Mayo y Gramalote. Bueno, también hay un apoyo muy importante que es la comisaría de familia. Sí señor, la comisaría de familia y también contamos aquí con el apoyo de la Secretaría de Salud con Salud Pública, que están dando unas pastillas para desparasitar a los niños, como usted puede ver, aquí hay una fila de padres de familia para recibir estas pastillas. ¿La Junta de Acción Comunal tiene alguna participación? No, la Junta de Acción Comunal como tal no tiene ninguna participación, pero por ejemplo en el caso del barrio El Páramo, la presidenta de la Junta de Acción Comunal, la señora María, ella es una madre líder y entonces por lo tanto participa. Bueno, vemos que a pesar del horario, que es un día entre semana, las mamitas han asistido de manera juiciosa a estos encuentros. Claro que sí, Castañeda, hay que reconocer el liderazgo de estas mamitas y la importancia de que sacan el tiempo, de pronto de sus quehaceres en el hogar, de permisos en su trabajo, porque muchas lo hacen por cumplir, y porque saben que deben cumplir con una corresponsabilidad. Es un deber porque así como reciben un beneficio monetario y económico, de igual forma pues tienen un deber, que es asistir a estos encuentros, pero son de gran importancia, entonces ese es el tema. ¿Algo más, doctora? Castañeda, sí, claro que sí, es importante recordarle a la comunidad que tenemos el compromiso de las 6.058 familias, ya cumplimos con la meta de las 4.000 familias, cambiamos de dirección, estamos en la carrera sexta, número 453 de barrio El Centro, eso queda a la vuelta de la alcaldía municipal, un portón blanco, entonces ahí ya iniciamos nuevamente las inscripciones, gracias.